12 minutos, con esta noticia teníamos que comenzar, con esta noticia lamentablemente empezamos el programa el día de hoy dando cuenta de un fallecimiento, pero además en estos momentos hay muchas personas que están atravesando por un cuadro bastante crítico de la enfermedad hay muchos también, hay muchos, pero no digo, pero digo muchos en el sentido real que logran sobreponerse a esta enfermedad y no necesariamente si eres joven, porque hay personas adultas que pasan los 40, pasan los 50, pasan los 60 ancianos que incluso aquí en nuestro país hay la experiencia de una persona que pasaba los 90 años y que logró sobreponerse a esta enfermedad no solamente ciudadanos de a pie, no solamente periodistas también autoridades políticas que diariamente se enfrentan a este mal cuando tienen que cumplir sus funciones propiamente más aún se han sido elegidos por votación popular es el caso de Luis Molina, el alcalde del distrito de Miraflores que según se conoce, él ha logrado vencer al COVID-19 y esa noticia es alentadora porque nos damos cuenta que no es que la enfermedad de por sí termina siendo una sentencia de muerte sí, hay situaciones bastante complicadas, críticas que termina siendo bastante difícil para quien la tiene poder sobreponerse, pero hay quienes logran salir victoriosos y no son pocos, son muchos y eso nos devuelve justamente la esperanza de que se puede uno recuperar en el tratamiento oportuno pero queremos escuchar el testimonio de Luis Molina, el alcalde de Miraflores para poder saber cómo es que él logró sobreponerse a esta enfermedad cómo es que él logró vencer a este mal que lamentablemente lo ha tenido también en una situación bastante complicada dentro de la familia y que sin duda alguna su testimonio va a ser muy valioso como el de muchas personas que nos pueden contar esa experiencia que atravesaron a raíz de esta enfermedad contagiada mientras cumplían con sus trabajos hay muchas personas en ese sentido que están en estos momentos batallando aún contra el coronavirus son las 9 de la noche con 14 minutos y me confirma Roy, tenemos la comunicación con el alcalde Luis Molina el alcalde del distrito de Miraflores ahora mismo conversa con nosotros alcalde, ¿qué tal? bienvenido exitoso a la radio del Perú ¿Cómo estás? ¿Qué hice? Muchas gracias por la invitación yo quería comentarles que dentro de mi gestión la preocupación cuando comenzó el tema de la coronavirus sobre este virus mortal, la pandemia nosotros estábamos en el distrito, o sea, Miraflores está en tercer lugar entonces era una preocupación tremenda para mi gestión lo que hicimos nosotros era salir a apoyar y no sé si se acuerda que apoyamos hubo un muerto en el edificio Santana hicimos una desinfección externa y también en las áreas comunes internas del edificio ese edificio, alcalde, ese edificio es cuando se conoció la muerte de este médico que había llegado el resultado de confirmación del coronavirus bastante tarde después de su deceso así es, entonces yo intervino ahí, estuve presente y siempre he estado presente en el campo luego la preocupación de cómo combatir eso para tener éxitos en reducir las infecciones a cara de Miraflores saqué una ordenanza donde normaba la obligatoriedad la obligatoriedad del distanciamiento de un metro y medio el uso de la máscara, de las pruebas rápidas y la desinfección tanto en presa, entonces estuve también con empresarios y cocineros y sacamos el decreto de alcaldía para reactivar la reactivación económica del distrito que eso es importantísimo porque la municipal es promotor entonces ¿qué pasa? yo el 13 de abril me hice la primera prueba rápida conjuntamente con los serenos ¿se acuerda que pasamos 310 exámenes de pruebas rápidas? tanto serenos, fiscalizadores, como limpieza pública y yo aproveché también, yo salí ahí negativo de pruebas rápidas y ahí salió infectados 41 trabajadores de la municipalidad que entraron en una cuarentena en la cual monitoreaban el seguro social y también monitoreaban los médicos de la municipalidad al final estos 41 se salvan y nuevamente han regresado a trabajar ¿correcto? ya entonces el 28 de abril, yo me siento un poco mal y me voy a la clínica UFOP me hacen una prueba que es la más exacta molecular y ahí el 28 de abril se descubre que yo estaba infectado lo primero que hice por supuesto era aislarme en un cuarto en el departamento la cual mi esposa me atendió mi jefe médica Camila y estuve en ese aislamiento total pero siempre trabajando inclusive hice una sesión de consejo porque el alcalde tiene que trabajar pero alcalde, queremos un poco conocer la forma cómo es que usted ha terminado combatiendo esta enfermedad para testimonio, para conocimiento además de la población ¿a qué tipo de tratamiento ha recurrido? ¿a qué tipo de tratamiento recibía? sí, mire yo primero comía sana y líquido en cantidades o sea líquido en cantidades o sea litros y litros de agua y después estas gotas famosas o sea me recetó mi hija que es médica ¿ya la ivermectina? exactamente exactamente dos veces o sea en la semana dos veces 24 gotas cada uno y eso mantuvo bien el estado me afectó un poco pero no usted sabe que yo tengo 70 años sí, es un adulto mayor yo soy hipertenso cada adulto mayor soy hipertenso fuerte pero gracias a Dios gracias a los cariños y al cuidado de mi esposa y de mi hija pasé esta situación ¿no? controlada ya y también monitoreada por médicos del U-HOP y de la municipalidad ya alcalde usted ha estado usted ha estado recibiendo el tratamiento en su domicilio o ha estado internado en el domicilio en el domicilio sí en el descanso total ya ¿ha hecho algún cuadro crítico algún problema de insuficiencia respiratoria? no, no, no no, no, no casualmente si ha sido un cuadro crítico si me tenía que llevar al hospital que eso fue lo que me dijo el doctor ya no, no, no hice lo hice o sea prácticamente pasé como asintomático ¿no? ya, pero pero los primeros síntomas que usted comenzó a sentir ¿cuáles eran? los primeros síntomas o sea el marido un poco de doble cabeza pero después ya se controló todo esto ya ¿no? y pasé en los 14 días y el día 12 de mayo me hacen otra prueba y esa prueba ya sale sale negativa negativa entonces lo cual estoy feliz y contento ¿no? ya, qué bueno pero pero el aislamiento ¿cómo lo llevó en su casa alcalde? un cuarto totalmente solo ¿no? o sea yo vivía solo ahí encerrado ya ¿no? y mi esposa dejaba los alimentos afuera yo los los recogía de una bandeja y tomaba desayuno una almorzada de comida ¿no? ya y como el éxito también el agua el agua el agua el agua el tomar agua hasta como gusto ¿y cuando y cuando tenía que retirarse de de la habitación de repente por un tema no sé de aseo un tema higiénico exclusivamente también nada más pero no salía del cuarto ni para la cocina ni para el comedor nada y mi esposa que este ha tomado que han tomado una prueba el fin de semana y a mi hija también una una prueba rápida felizmente que salió y ha sido se han cuidado al extremo ¿no? claro eso es eso es importante su familia no presentó ningún tipo de síntoma no no ninguna gracias a Dios ya yo podía contagiar claro había ese riesgo los cubiertos los habían señalado ya se había pintado de un color rojo para que eso se desinfecte y no los toque nadie ya ahora alcalde Molina ahora cuénteme ¿usted va a regresar a la chamba o va a guardar también aún el aislamiento por precaución? no no ya estoy trabajando y ahorita estoy en mi despacho trabajando que es la municipalidad la ciudad no para la ciudad no para yo no puedo parar aparte yo soy full trabajo full trabajo yo sigo trabajando hoy hemos tenido una exitosa estado creo hoy día como el ministro de transporte de transporte y la presidenta de ATU María Jara en un operativo para el transporte público que si no se toma si el transporte público no toma las medidas que debe tomar eso va a ser el segundo foco más grave después de los mercados que es lo que en este momento justamente se está temiendo porque hay imágenes de lo que pasa en el metropolitano que es una calamidad en realidad la manera como es que la gente en horas puntas termina subiendo al vehículo y no respecta ni siquiera medio metro ni 20 ni 10 centímetros de distancia y es un foco es una bomba de tiempo exactamente están prohibidos los que están parados ya y los asientos de dos tienen que ir uno y los asientos de tres tienen que ir con el asiento vacío y termina entonces es una cosa gravísima ya alcalde en su regreso en su regreso se va a hacer alguna disposición contra los taxis colectivos que en estos días se han vuelto al tema del debate sí o sea los taxis colectivos es una cosa extraordinaria o sea no pueden trabajar acá nosotros hemos combatido a las custer no se imagina que hemos capturado 113 custer acá en Miraflores como lechuzas en la noche salían como vampiros ¿no? y con imagínense que tenían multa de 94 millones de soles 113 custer ¿se acuerda? Terrible custer de estartaladas era era más precarias que el carro de pica piedras pero en realidad sí hemos visto recordamos claramente las intervenciones que a través del área de fiscalización hacían desde su gobierno municipal y que esperamos que eso pueda continuar también y que además pero por otra parte alcalde damos gracias a Dios por su salud indistintamente quizá con el hecho que podamos compartir alguna cosa sobre discrepar en algunas decisiones municipales lo importante que es un ser humano es un esposo es un padre y necesita el respaldo de su familia y además pedir a Dios que lo siga conservando con esa vitalidad que en este momento nos está demostrando eso yo le agradezco infielmente por su preocupación agradezco también el apoyo de los vecinos ¿no? y de todas las personas que se han interesado por su salud bien alcalde y decirle a que aquí en Miraflores el que entra tiene que cumplir las normas eso sí la informalidad se va a seguir combatiendo y el transporte público entrarán pues los que cumplan ahora el que es la salud ¿no? que es el distanciamiento ¿qué acuerdos por ejemplo se llegó con ATU con la autoridad de transporte urbano de Lima y Callao en el tema del transporte público dentro de su jurisdicción? si yo firmé un convenio con ellos un convenio con ATU en el sentido que los dos íbamos a fiscalizar el transporte el taxi colectivo el taxi colectivo hemos elegido una serie de paraderos y hemos hemos hecho hemos ocultado como tres mil papelitas cerca de tres millones de soles ¿no? ya han estado de adhesivo ya han pegado a los inspectores ya pero lamentablemente hay que hacer hay que tener un orden ¿no? que ese orden es lo que yo siempre no sé si se acuerda que yo cuando yo tengo dos años de regidor acá en Miraflores entonces no soy un revisado y cuando yo entré lo primero que hice se acuerda era eliminar el prostíbulo que había en el centro de la ciudad que era la calle la Ramón el más llamado la calle de las pizzas la calle de las pizzas la cual había prostitución robando sí, sí, sí peperas ahora eso lo vamos a poner como un bulevar ya la municipal y la pizza cada dos millones de soles para hacer un bulevar ahí y recuperar ese bulevar era una maravilla antiguamente de acordarse cómo era la calle de San Ramón o sea la calle de las pizzas que era una tranquilidad y eso lo vamos a apañar bueno, vamos a darle el tiempo para que los propósitos municipales que tiene usted en este momento se puedan concretizar mucho más aprovechando el distanciamiento social o el aislamiento que en estos momentos aún está vigente la ciudad vacía puede ser justamente un espacio perfecto para que las autoridades de los políticos puedan planificar cómo transformarla a favor de la propia comunidad gracias alcalde Molina por la comunicación alcanzada y una vez más damos gracias a Dios por su salud y qué bueno que estemos conversando con usted desde su despacho de alcaldía muchísimas gracias alcalde Luis Molina bien a usted gracias por la comunicación que nos ha pedido nos ha permitido conocer cómo es que usted finalmente se pudo sobreponer a este coronavirus nueve con veintiséis minutos queremos compartir con nuestros amigos que nos siguen atrasando